Enamorado de esa chica Enamorado de esa chica Enamorado de esa chica Enamorado de esa chica Me gusta mi mexicana porque me ponen a gozar Son bellas y cariñosas y en la cama fenomenal Me gusta mi mexicana porque me ponen a gozar Son bellas y cariñosas y en la cama fenomenal Me encanta la rubia, la morena, pelirroja, la de la tanquita roja Chaparritas, las grandotas, las cocineras, las más sabrosas Me encanta mi mexicana porque me ponen a gozar Son bellas y cariñosas y en la cama fenomenal Me gusta mi mexicana porque me ponen a gozar Son bellas y cariñosas y en la cama fenomenal Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Qué chulo, sabroso, bebé tequila, que vamos allá Y dale mambo Juli Juli Amor y fin ¿Y quién? Y la mano es el taque Con mi pana Gato Swing Y los ciclos del medité Jujo, 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 j